corra, fluya, para que cumpla el propósito para cual el Señor la ha mandado y que sea hablando a nuestros corazones y que sea usando mi vida, amén, somos instrumentos en las manos del Señor, amén amado Dios y Padre, en esta hora Señor, nos acercamos nuevamente delante de tu trono de gracia dándote a ti la honra, el lobo, porque tú eres digno Señor, de ser alabado y de ser exaltado Dios en esta hora, después de alabarte Señor, después de darte honra y gloria Señor con un corazón agradecido Señor, nos presentamos nuevamente delante de tu trono Dios mío para pedir a ti tu dirección, tu guianza divina Señor, que seas tú Padre hablando a tu pueblo Señor usa Señor esta vasija, este instrumento Padre Dios mío y que esa palabra Dios mío llegue a los corazones, haya cabida Señor en ellos y que tenga rema Padre Santo, que tu palabra Dios mío rompa cadenas, rompa ataduras Señor traiga libertad Dios mío a las almas Señor, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos Señor que tu presencia esté con nosotros en esta hora, te damos honra, gloria, alabanza y adoración en el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor, amén, amén, gloria a Dios hermanos hablamos la palabra del Señor en el libro de Oseas, Oseas el capítulo 10, gloria a Dios, aleluya Santo es el Señor, gloria a Dios, te alabamos Señor Libro de Oseas, versículo 10, gloria a Dios, gloria a Dios, bendito eres, oh Jehová Dios versículo 10 y vamos a estar leyendo, capítulo 10 y vamos a estar leyendo el versículo 1 y 2 y luego el versículo 12, amén, gloria a Dios hermanos si vieran al lado que tiene algún hermano que no tiene la palabra compártala con ellos, amén, gloria a Dios también en esta tarde le damos saludos a los hermanos que nos ven por la internet Dios le bendiga, amén, gloria a Dios y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo, amén voy a leer a favor de ustedes, gloria a Dios Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos versículo 12 sembrad para vosotros en justicia, sedgad para vosotros en misericordia haced para vosotros barbecho porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia, amén, gloria a Dios pueden tomar su lugar hermanos, bendito es el Señor, gloria a Dios santo es el Señor al título de esta palabra que el Señor puso en mi vida le puse como título evaluando nuestro desempeño espiritual, amén cuando uno está en una empresa trabajando las empresas usan un mecanismo que se llama evaluación de desempeño para mirar qué tan bueno, qué tan malo es uno en la organización entonces esa evaluación de desempeño que es lo que mira las competencias que uno tiene, esas competencias son las habilidades, las destrezas, los conocimientos o el comportamiento y es importante para la empresa hacer esta evaluación porque después de una evaluación de desempeño viene un plan de desarrollo que lo que busca es que uno pueda mejorar esas competencias para dar los resultados que la empresa está esperando, amén y también esa evaluación de desempeño va amarrada a una recompensa que puede ser una recompensa salarial o puede ser un ascenso también o simplemente un reconocimiento público, amén entonces pues es muy importante para uno como empleado estar constantemente revisando y mirando cómo está haciendo sus actividades para que en el momento de esa evaluación de desempeño pues todo salga bien y hay muchas metodologías de la metodología que en este momento voy a hablar es una en donde el jefe es el único que evalúa al empleado entonces evalúa una serie de competencias cómo está su liderazgo, su trabajo en equipo su orientación al logro, es decir, alcanzar los resultados, amén cómo está su responsabilidad, cómo es su calidad de trabajo y etcétera, etcétera y vienen en unas escalas y el jefe va a dar su opinión con base en un periodo de tiempo y en esa misma evaluación uno como empleado se autoevalúa entonces pues ahí tiene que tener uno demasiada objetividad y revisarse muy bien y ser sincero en el momento de evaluar pero en la calificación la única que se tiene en cuenta es la de quién la del jefe, amén solamente miran la calificación de uno para mirar cuál es la brecha cómo me estoy viendo yo, por qué me estoy viendo de esa manera porque si el jefe califica cinco y uno se pone tres entonces va a entrar el jefe a indagar por qué uno tiene como ese tan bajo concepto en esa habilidad que le están evaluando o puede pasar lo contrario yo me pongo cinco, creo que lo estoy haciendo muy bien y el jefe me califica con un tres, con un dos entonces de eso se trata luego de que se hace una calificación viene una retroalimentación sobre ese resultado, amén pero pues es un momento bastante de tensión donde el jefe le está diciendo a uno lo bueno, lo malo y que uno tiene que estar muy atento con un corazón dispuesto a escuchar cuáles son los aspectos que tiene que mejorar, amén y con base en eso pues se levanta un plan de desarrollo para las actividades de uno entonces lo importante de la evaluación de desempeño es que nos ayuda a identificar cuáles son esas falencias o esas brechas que no nos permiten ser un empleado sobresaliente qué nos falta para alcanzar ese cinco y con eso nosotros pues luego podemos empezar a trabajar en esas falencias un ejemplo podría ser que el jefe dice muy bien, todo su trabajo que le asignamos lo cumplió excelente la calidad de su trabajo se preocupó por hacerlo mejor, por investigar pero no lo entregó a tiempo entonces tengo una orientación al logro porque me esforcé pero no lo estoy entregando a tiempo entonces no es un trabajo con calidad y uno pues puede objetar y decir no, pero es que aquello, pero que recuerde, sí pero entonces el jefe también pues va a tener ya unas evidencias que le dirán pero de tantos trabajos tantas veces lo entregó tarde entonces definitivamente es un área que hay que empezarla a trabajar, amén y por qué les hablo de una evaluación de desempeño porque nuestra vida espiritual es igual también debemos estar evaluando cuál es ese desempeño espiritual en las calificaciones en una empresa le dicen a uno es un empleado promedio, o sea, igual que todos, no sobresale o es un empleado que está sobresaliendo, amén o es un empleado que tiene muchas deficiencias y en la vida espiritual también hay una escala que califica ese desempeño puede decirnos el Señor está tibio o está frío o realmente está caliente entonces es lo que en esta tarde es el mensaje o el fundamento de este mensaje cuál es nuestro desempeño espiritual en qué escala estaremos fríos, tibios o calientes amén, gloria a Dios pero recordemos que nosotros podemos llegar a evaluarnos pero la calificación final ¿quién la va a dar? nuestro Señor, amén entonces en la vida espiritual también es importante que nosotros estemos dando fruto y para saber si estamos dando fruto pues tenemos que hacer esa evaluación nos autoevaluamos pero la real evaluación es la del Señor, gloria a Dios y recordemos que la palabra de Dios dice en Romanos 2.6 que Él pagará a cada uno conforme a qué? a sus sobras, amén entonces sí es importante que en este día estemos atentos y evaluemos cuál es nuestro desempeño espiritual también dice que nosotros compadeceremos ante el tribunal de Cristo para recibir de acuerdo con lo hecho sea bueno o sea malo eso está en 2 Corintios 5.10 entonces revisemos nuevamente el texto bíblico gloria a Dios en el libro de Oseas Israel es comparada con una esposa adúltera muchas veces el pueblo de Israel se alejó de Dios en repetidas ocasiones pero el Señor lo perdonaba y el pueblo lo volvía y se iba tras dioses ajenos por eso lo compara con una esposa adúltera y Dios perdonaba a su pueblo y éste volvía a la idolatría y reincidía en su pecado sin embargo en Oseas 10.13 10.13 Oseas 10 versículo 13 dice habéis arado impiedad y cegasteis iniquidad comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes aquí el Señor le está diciendo que habéis arado ¿qué? impiedad y entonces como había arado impiedad que iba a cegar iniquidad amén ese era el fruto que iba a recoger pero si vamos al versículo 12 le hace el profeta una advertencia al pueblo le dice sembrad para vosotros en justicia y cegad para vosotros misericordia y haced para vosotros barbecho porque es el tiempo de buscar a Jehová y este tiempo que estamos viviendo es el tiempo de buscar a Jehová porque la venida de nuestro Señor está cerca y cuántos están preparados todos debemos estar preparados porque no sabemos el día y la hora gloria a Dios amén pero Israel estaba ciego Israel no lo veía de hecho si nosotros miramos ellos se creían que eran muy piadosos en el versículo 8 gloria a Dios versículo 8 capítulo 8 versículo 2 perdón capítulo 8 versículo 2 dice a mí clarmará Israel Dios mío te hemos conocido y en el versículo 11 dice porque multiplicó Efraín altares para pecar tuvo altares para pecar y en el versículo 13 dice en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron no los quiso Jehová ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado ellos volverán a Egipto pero ellos estaban creyendo que todo lo que hacían era para agradar al Señor estaban multiplicando esos altares pero esos altares eran como dice la palabra para qué para el pecado pero ellos se creían que porque estaban haciendo eso estaban dando muchos frutos y eran piadosos ellos querían adorar a Dios pero bajo sus condiciones no bajo las condiciones de nuestro Dios y en el versículo 6 del 1 al 3 dice venid y volvamos a Jehová porque él arrebató y nos curará hirió y nos vendará nos dará vida después de dos días en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alma está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia como la lluvia tardía y temprana a la tierra amén ellos estaban cegados y creían que todo lo que estaban haciendo era correcto pero realmente estaban aumentando sacrificios pero no eran para Dios eran para qué para los ídolos y entonces si quisiéramos evaluar su desempeño estarían tibios calientes o fríos yo creo que fríos ¿por qué? porque se habían apartado de Dios pero ellos no lo veían entonces cuando el profeta o sea dice en el capítulo 10 y 2 dice sembrar para vosotros en justicia cegar para vosotros en misericordia y dice hacer para vosotros barbecho barbecho eso es lo que vamos a estudiando a estudiar en esta tarde él les dijo hacer barbecho para vosotros porque es el tiempo de buscar a Jehová entonces pero ¿qué es un barbecho? ¿qué es un barbecho? yo no soy del campo así que lo tuve que estudiar y leer y entonces dice que los hebreos eran gente de campo por eso es muy común que la Biblia traiga ejemplos sobre las labores del campo y del ganado pues eran cosas que ellos entendían muy bien así cuando el profeta o sea se dirigió a Israel como una nación de apóstatas apóstatas condenó su idolatría y los amenazó de juicio como estaba en el versículo 13 pero al mismo tiempo en el versículo 12 habló de la misericordia de Dios porque Dios quería también perdonarlos y les dio cuál era esa clave dice que les usó el barbecho para ilustrarle lo que ellos tenían que hacer para volverse a Jehová y el barbecho ¿qué es? cuando una parcela se deja descansar por un periodo de tiempo para que esa tierra luego pueda ser cultivada se llene de nutrientes a eso normalmente se le llama un barbecho pero cuando la tierra se deja sola sin cultivar pues empieza a salir maleza espinos entonces luego hay que prepararla para el cultivo y hay que quitarle toda esa mareza hay que labrar la tierra y a eso se le llama barbachar barba barba le llama hacer barbecho a la tierra qué pena gloria a Dios entonces ¿qué es el barbecho? es quitar es quitar toda la maleza es quitar todas las piedras y es labrar la tierra y prepararla para el cultivo amén entonces eso era lo que les estaba diciendo el profeta que ellos tenían que hacer barbecho pero ¿dónde iban a hacer ese barbecho? en sus corazones amén gloria a Dios entonces la tierra el barbecho es una tierra que en un momento dio fruto pero después dejó de dar ese fruto y se dejó sin cuidado y el dejarla sin cuidado hizo que la tierra se volviera estéril se volviera dura y en una tierra estéril y dura no puede una semilla dar fruto amén entonces a nosotros nos corresponde cuidar esa tierra el Señor nos dio una viña que debemos nosotros cuidar y en Cantares 1 6 dice me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé eso fue lo que hizo el pueblo de Israel amén pero en sentido espiritual que es ese barbecho entonces el barbecho es cuando le dice o sea el profeta Israel hacer barbecho es hacer barbecho en el corazón y ponerlo en una condición apropiada para recibir la palabra de Dios amén porque a veces estamos aquí y estamos escuchando la palabra pero esa palabra no va a tener cabida en nuestro corazón de pronto porque hay un barbecho es decir una tierra estéril llena de maleza llena de piedras llena de espinos amén gloria al Señor entonces Dios no puede orar en un corazón que esté endurecido por eso es importante que hagamos barbecho que es lo que nos está diciendo el Señor el día de hoy tenemos que hacer el barbecho en Mateo 13 del 1 al 9 es una parábola muy conocida la parábola del sembrador el Señor nos habla de cuatro tipos de corazones amén gloria a Dios y cada uno de esos corazones es de una calidad diferente luego el fruto que va a dar también tiene una calidad distinta y dice que la semilla cayó junto al camino y en otra que la semilla cayó en piedras y el otro es que la semilla cayó en espinos y lo último la semilla cayó en buena tierra y en el versículo 8 dice pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual al ciento cual al setenta y cual al treinta por uno por eso es importante que en este día esta palabra llegue a nuestros corazones para que hagamos barbecho en el corazón y la palabra de Dios haya cabida en nosotros lo importante no es oír sino como oímos la palabra de Dios solo la palabra de Dios se retiene cuando hay un corazón dispuesto un corazón recto y bueno esos son los corazones que darán fruto amén gloria a Dios pero como se forma un barbecho que fue lo que le pasó al pueblo de Israel entonces Israel tenía una tierra endurecida porque ahí lo está diciendo el profeta hacer barbecho pero al mismo tiempo dice que era una viña frondosa entonces como Israel era una viña frondosa pero al mismo tiempo tenía una tierra estéril un barbecho amén eso lo vemos en Oseas diez uno dice Israel es una frondosa viña entonces uno dice pero entonces como le está diciendo al mismo tiempo que hacer barbecho será que se está contradiciendo no el profeta nos está contradiciendo entonces porque nos está contradiciendo sigamos leyendo lo que dice Israel es una frondosa viña que da abundante fruto amén pero para qué para sí mismo amén entonces ellos creían que estaban dando frutos para Dios pero era fruto para sí mismo como dice la palabra de Dios conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos gloria a Dios entonces ellos no veían que lo que estaban haciendo era abominación al Señor por eso habla de que era una viña frondosa fructífera gloria a Dios pero realmente para quien nosotros debemos dar frutos frutos para el Señor dice el versículo 2 que Israel tenía un corazón dividido amén entonces el Señor pues tiene que entrar a tratar con ese pueblo así como tiene que entrar a tratar con nuestras vidas es cuando en un corazón se deja un corazón no escucha la palabra de Dios un corazón no ora un corazón no está ayunando no está usando todas las armas que el Señor nos dio dejamos esa búsqueda esa presencia del Señor ese corazón se puede endurecer y puede hacerse un barbecho como le pasó al pueblo de Israel y nosotros no darnos cuenta de lo que está sucediendo amén gloria a Dios pero por qué Israel no veía recordemos lo que dice Jeremías 17 9 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá amén por ese motivo Israel no podía ver y ese es el motivo por el cual a veces no vemos nuestros pecados o no vemos que hay un barbecho en nuestros corazones gloria a Dios entonces cuando una persona es cristiana y peca el Espíritu Santo le redargulle amén le hace ver cuál es el pecado pero nosotros qué tenemos que hacer en ese momento arrepentirnos ir delante de la presencia del Señor reconocer nuestro pecado y clamar para que el Señor tenga misericordia de nosotros nos perdone y Él nos restaura pero muchas veces el pueblo cristiano peca algunos pecan y a pesar de que el Espíritu Santo le redargulle le está diciendo oiga eso que hizo no está bien entonces el cristiano le dice silencio no, no, no gracias déjeme así yo estoy bien así lo calla sí resiste al Espíritu Santo y vuelve y reincide en el mismo pecado esta persona realmente no ha nacido de nuevo vive engañada creyendo que es un cristiano porque viene a la iglesia porque escucha la palabra porque ora porque hace ayuno pero realmente en su corazón hay un barbecho no es un cristiano entonces hay una dentro de esta narración hay algo muy importante y es que no debemos resistir al Espíritu Santo cada vez que nosotros pecamos y resistimos al Espíritu Santo nuestra conciencia se cauteriza y cauteriza recordemos que es cerrar o sellar algo y si la conciencia se va cauterizando no va a escuchar lo que el Espíritu Santo dice en Romanos 9 del 1 al 2 dice verdad digo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo es decir que la conciencia nuestra conciencia escucha al Espíritu Santo y es ella entonces la que habla pero habla lo que el Espíritu Santo le ha dicho pero si se cauteriza la conciencia pues deja de escuchar la voz del Espíritu Santo amén y entonces estaríamos sin rumbo totalmente perdidos pensaríamos que estamos haciendo bien cuando realmente estamos haciendo mal amén gloria a Dios entonces no debemos resistir al Espíritu Santo si lo resistimos se puede ir creando un barbecho en nuestro corazón también el apóstol Pablo en segunda de Corintios nos dice así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de la carne y del Espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios amén gloria al Señor y cuáles son esa contaminación de la carne eso está en Gálatas 5 16 recordemos algunas de todas esas contaminaciones que el Señor nos habla Gálatas 5 Gálatas 5 16 al 23 vamos a estar leyendo desde el 19 y dice manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejidas envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas entonces puede ser que alguno de nosotros diga pero esos pecados tan grandes no están en nuestra vida amén pero esos pecados grandes no son de los que el Señor nos habla porque lo que nace en un barbecho es la maleza espinos cosas que son de pronto pequeñas piedritas que están allí amén porque esa tierra recordemos que ha sido limpiada para ser futuramente cegada entonces lo que allí hay son cosas pequeñas gloria a Dios y esas cosas no se ven aquí todos nos vemos y nos vemos santos amén gloria a Dios pero el Señor es el que escudriña los corazones y sabe de que nosotros tenemos necesidad gloria a Dios y cuáles son esas cosas pequeñas que de pronto están creciendo y no las vemos la mentira de pronto no podemos ver si nuestro hermano es mentiroso pero Dios si lo puede ver gloria al Señor amén ese fue el pecado que llevó a Zafira y a Ananías a qué a la muerte la mentira amén le mintieron a quién al Espíritu Santo amén y también la mentira fue lo que hizo que Jacob perdiera su bendición por un tiempo ese Jacob se confauló con su madre para qué para mentir y qué fue lo que mintió para hacer para robar la progenitura y la bendición de su hermano Esaú amén y vemos de triste en este relato de la Biblia que la mamá se prestó para que su hijo mentiera y así en el pueblo del Señor pasa a veces nosotros o los padres porque no tengo hijos tengo sobrinos pero uno se puede prestar para que los jóvenes o para que los niños estén mintiendo cuando llegan a la casa se le dice diga que no está contesta el teléfono diga que no está amén o en cosas muy sencillas le estamos diciendo a nuestro hijo que mentir es normal amén gloria a Dios otra que no se puede ver y está allá en nuestro corazón y tenemos que entrar a examinarnos puede ser la codicia la codicia este fue el pecado que cometió el siervo de Eliseo Heisim dice mientras Eliseo era desprendido de los bienes materiales el siervo de él no él los codiciaba y recordemos que se fue detrás Nadamán y le dijo mentiras para que le dieran a él la ofrenda que le iban a dar amén y qué fue lo que le pasó cuál fue la paga de ese pecado que quedó leproso amén a los hombres les podemos mentir pero para Dios no hay nada oculto y él revela el pecado en este caso como lo reveló a través de la lepra amén no tenemos que esperar que la presencia de Dios venga y revele nuestro pecado será que hay pecado en nuestra casa no esperemos a que salga la lepra amén en nuestro ministerio amén gloria a Dios tenemos que ponernos a cuentas con el Señor otro pecado que no se ve es la envidia amén gloria a Dios este sentimiento fue el que llevó a Caín a matar a quién a su hermano por envidia gloria a Dios y también otros que sufrieron de envidia fueron los hermanos de José ellos por envidia vendieron a su hermano y tras eso entonces tuvieron que mentirle a su padre al decir que su hermano había sido comido por una bestia del campo amén entonces y ahí eso puede estar camuflado y oculto pero no lo vamos a observar los celos los celos son la intolerancia a la rivalidad a que alguien se convierta como nosotros hay un ejemplo muy claro en la Biblia de esos celos y fue el de quién el de Saúl que fue lo que él sintió contra David fueron celos amén en la palabra del Señor dice en primera de Samuel 18 8 que Saúl se enojó de gran manera y le desagradó el dicho Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles dice que desde ese momento dejó de verlo con buenos ojos y lo persiguió para qué para matarlo era lo que él quería amén porque porque sintió celos podemos estar aquí sentados y el hermano que tengo al lado tengo celos de él pueden ser celos ministeriales porque a él lo usan más porque a él lo pasan más al altar y a mí no me están pasando al altar pero el Señor es soberano y él es el que toma la decisión a quien usa y a quien no usa amén gloria a Dios bendito es el Señor y hay un ejemplo en la Biblia que nos muestra la importancia de no sentir esos celos ministeriales en el libro de jueces en el capítulo 4 nos habla de dos personajes de Barap y de Débora amén gloria a Dios Débora era una profetisa que el Señor nombró para dar conocer juicio e instrucciones al pueblo de Israel amén pero jueces 4 jueces 4 si quiere vamos al libro de jueces 4 gloria a Dios gloria al Señor jueces capítulo 4 todo el capítulo 4 habla pero solamente vamos a mirar algunos versículos y dice el versículo capítulo 4 versículo 4 dice gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora profetisa mujer de lapidó amén gloria a Dios y en el versículo 8 dice Barat le respondió si tú fueres conmigo yo iré pero si no fueres conmigo no iré Débora lo mandó a llamar para darle las instrucciones que Dios le había dado para la batalla amén y él le dijo a ella que la acompañara para muchos puede ser que sintió cobardía y que quería que la profeta lo acompañara pero si uno mira se da cuenta que la palabra de Dios dice que Débora era una mujer que Dios la usaba y tenía palabra de Dios y le estaba dando a él instrucciones para la guerra entonces él que dijo pues que ella me acompañe porque ella es la ungida del Señor amén que el Señor está hablando a través de ella y que mejor tenerla en el campo de batalla para que me dé los consejos que Dios tiene amén él no pensó en no yo no me voy a llevar a Débora para que después digan ah es que fue por ella y me quite a mí pues el primer lugar que yo fui el que venció porque ellos tenían un propósito que era acabar con Cisara y con todo su ejército amén Cisara gloria a Dios amén entonces él no se puso con esos celos ministeriales sino que vio en ella cada uno tenía un talento y vio en ella el talento que él necesitaba para qué para ganar esa guerra para ganar la batalla ella actuaba como la cabeza la que daba las instrucciones y él era la mano que ejecutaba amén un trabajo en equipo gloria a Dios y eso es lo que el Señor nos quiere trabajando unidos porque cuál es nuestro propósito la salvación de las almas amén gloria al Señor no es que estemos en contiendas y en celos dentro del pueblo del Señor gloria a Dios también hay otro pecado oculto y puede ser que estemos con una pasividad en nuestras vidas de no hacer la obra del Señor es que como pues yo no pertenezco a ningún ministerio yo no estoy en un grupo de trabajo pues yo en qué le puedo servir al Señor pero el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros solo que tenemos que estar atentos para cuando el Señor nos llame y en jueces 5 en jueces 5 del 24 al 27 nos habla de una mujer una mujer que se llama Jael amén ella donde estaba durante la guerra o la batalla que estaba enfrentando Barat con Císara estaba en su casa amén pero este gobernante del ejército Císara se escapó de la batalla y llegó a la casa de Jael gloria a Dios y en ese momento ella dejó esa pasividad que tenía y ella conocía quien era Císara y sabía que si el pueblo donde ella estaba viviendo hubiera estado peleando con ellos y hubiera perdido él hubiera sido implacable con ellos amén entonces ella lo atendió muy bien dice que le dio leche para que él durmiera y cuando estaba durmiendo ella usó las habilidades que Dios había puesto en sus manos porque en esa época ellos usaban mucho los campamentos entonces ellos tenían que estar desmontando el campamento y montándolo entonces tenían que usar estacas y para que usó esa habilidad para acabar con la vida de Císara amén entonces en todo momento tenemos que estar dispuestos porque lo que el Señor ha puesto en nuestras manos es para su obra amén ella no titubeó en dos pensamientos será que lo hago será que no lo hago sino que se dispuso a terminar lo que había empezado de hora amén gloria a Dios pero cuando nuestros talentos y nuestros dones solamente los tenemos para nosotros así seamos empleados amas de casa ingenieros lo que sea solo están para nosotros y no para la obra del Señor esto también es pecado la palabra de Dios dice que saber hacerlo bueno y no hacerlo nos es contado como qué como pecado amén gloria a Dios otro pecado que no se ve y es una maleza ya es un espino es la murmuración y creo que eso es de lo que más sufre el pueblo del Señor amén gloria a Dios pero qué tal que esa murmuración tuviera una consecuencia como lo tuvo para la hermana de Moisés en número 12 encontramos el relato de Aarón de Aarón y de María los hermanos de Moisés y ellos murmuraron contra Moisés en el versículo 8 y en el versículo 9 dice que Jehová Dios les dijo que ellos habían murmurado contra su siervo amén puede hacer como Moisés no los escuchó allá entre los dos calladito venga hermana le cuento algo aquí entre los dos nadie no tiene por qué saber y va a hablarle del siervo del Señor amén gloria a Dios y hermanas que lo voy a contar para que me ayude a orar pero el Señor está escuchando esa murmuración amén y qué pasó entonces le dijo que ellos habían hablado y entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos él se fue de la nube se apartó del tabernáculo e inmediatamente María qué le pasó quedó como una leprosa amén gloria a Dios entonces si cada vez que prestamos nuestros oídos o que abrimos nuestra boca para murmurar nos viniera un castigo de estos cómo se vería el pueblo del Señor es importante examinar nuestro corazón y ver si es necesario hacer ese barbecho amén y por qué es importante y urgente hacerlo porque en Mateo 3.10 Juan el Bautista dijo y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles o sea ya está el hacha puesta porque ese mensaje es para nosotros amén por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego por eso es importante que hoy nos autoevaluemos amén gloria a Dios bendito es el Señor y cómo hacer barbecho en el corazón porque ya hemos visto por qué se crea el barbecho amén porque hay pecado porque dejamos la tierra estéril entonces pero cómo hacemos barbecho o sea cómo volvemos a restaurarlo dice labrando la tierra hay que labrar la tierra hay que sacar la maleza hay que sacar los espinos hay que sacar aquello que no deja que la palabra de Dios dé fruto en nuestras vidas amén pero eso no lo va a hacer el Señor porque Él ya obró una vez en nuestra vida limpió nuestros corazones nosotros fuimos restaurados sino que esa tierra la dejamos ahí estéril sin fruto y le dejamos que saliera maleza eso tenemos que hacerlo nosotros y cómo lo hacemos reconociendo que estamos cometiendo pecado por pequeño que sea para el Señor es importante amén entonces hoy debemos examinar cómo está nuestra alma el apóstol Pablo nos incita a que lo hagamos dice examinados a vosotros mismos si estáis en la fe probados a vosotros mismos en segunda de Corintios 13 5 dice examinados a vosotros mismos probados a vosotros mismos entonces si es importante que hagamos esa autoevaluación en nuestras vidas amén gloria a Dios para qué para que no seamos reprobados gloria al Señor entonces cuando nosotros nos examinamos a la luz de la palabra podemos ver si realmente hay pecado en nuestros corazones amén y el Espíritu Santo es el que ora en nosotros para traer una tristeza pero esa tristeza es para qué para arrepentimiento para venir a pedir perdón y apartarnos del pecado pero es necesario primero reconocer el pecado no resistir al Espíritu Santo amén pero a veces cuando resistimos al Espíritu Santo cuando estamos haciendo mal y viene un hermano y nos exhorta y nosotros nos ponemos bravos con el hermano amén no escuchamos la exhortación o simplemente siempre estamos buscando una excusa del por qué actuamos como lo estamos haciendo amén es que cada vez que hacemos eso el corazón se está endureciendo y esa tierra se está poniendo estéril gloria a Dios pero sí tenemos que mirar y seguir reflexionando qué cosas hay en nuestro corazón cuánto amamos las almas las almas se pierden y nosotros qué estamos haciendo cuántos tratados hemos repartido a cuántas personas hemos discipulado amén y es un mandato del Señor y como saber hacerlo bueno y no hacerlo nos he contado como pecado entonces el no evangelizar y no estar extendiendo la palabra del Señor el Evangelio es un pecado en nuestras vidas amén cuando una hermana o un hermano están desnudos y tienen necesidad nosotros le decimos como dice la palabra Dios le bendiga o estamos abriendo nuestra mano y dándole de lo que nosotros tenemos si necesita alimento alimento si necesita vestido o simplemente la cerramos y endurecemos nuestro corazón amén gloria a Dios eso también es un pecado amén cuando recibimos bendición Dios nos da una respuesta a nuestras oraciones y estamos bendecidos venimos adelante del trono del Señor como dice su palabra entrar por mis puertas con acción de gracias tenemos ese corazón agradecido o somos ingratos con el Señor gloria a Dios amén también también cuando hemos puesto nuestros anhelos y nuestras metas primero que a Dios la palabra de Dios nos manda que Él debe ser primero amén gloria a Dios pero el Señor nos dice quiero que me sirvas en este ministerio quiero que vayas y lleves la palabra a tal lugar y Señor pero tengo compromisos cuando termine mi carrera o cuando primero vaya y haga estas diligencias cuando el Señor nos está mandando ya a que hagamos su obra amén todo esto también nos es contado como pecado y allí en el corazón va creando ese terreno estéril cuando no consultamos a Dios su voluntad sino hacemos conforme a nuestra voluntad y esta debe ser la característica de todo cristiano dice en Mateo 6 33 más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán que añadidas entonces Él debe ser lo primero en nuestras vidas en segunda de Samuel 5 17 nos habla de David de una guerra que tuvo David gloria a Dios segunda de Samuel 5 17 porque es importante buscar primero la dirección de Dios en nuestras vidas y dice en el versículo 19 entonces consultó David a Jehová diciendo iré contra los filisteos los entregarás en mi mano y Jehová respondió a David ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano el primero consultó a Jehová y en el versículo 23 vuelve y lo dice y consultando David a Jehová Él le respondió no subas sino rodealos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras amén y Jehová Dios le dio la victoria pero ¿por qué? porque Él lo puso primero gloria a Dios amén bendito es el Señor entonces tenemos que ese sería otro pecado no poner no consultar a Jehová Dios lo que vamos a hacer nuestros planes nuestros proyectos por eso a veces no recibimos la bendición de parte del Señor cuando no valoramos la palabra de Dios decimos Señor tu palabra es vida pero empieza el culto y caminando hablando con el hermano preguntándole cómo le fue y la palabra fluye y la palabra corre y Señor tu palabra es vida pero mentiras eso no está en el corazón porque si no nuestros oídas estarían atentos amén cuando hemos perdido la comunión con Dios porque hemos descuidado la oración gloria a Dios eso también nos es contado como que como un pecado o cuando simplemente descuidamos los medios de la gracia y es el congregarnos la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen que por costumbre bendito es el Señor entonces será que si hay que hacer barbecho en nuestros corazones cada uno haga su propia autoevaluación bendito es el Señor santo es Dios y también hay muchos otros pecados la falta de mansedumbre la falta de misericordia amén el Señor nos manda que hagamos justicia llamemos que misericordia amén la falta de paciencia a veces nuestro carácter nos gana amén entonces también eso tenemos que presentarlo delante del Señor autoevaluarnos gloria a Dios también cuando en nuestro ministerio los que están en un ministerio y se hace de forma indolente sin esforzarse sin buscar la presencia de Dios esto también nos es contado como un pecado amén entonces qué pasa cuando el pecado se oculta cuando no nos autoevaluamos y el pecado está allí nos pasa como decía David en el Salmo 32 del 3 al 5 y dice mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día amén no hay fruto ¿por qué? porque dice que los huesos están que envejecidos entonces nuestra vida cómo va a estar ya no seremos un olivo resplandeciente sino ya nuestras hojas ahí todas achiladas porque hay pecado en nuestro corazón y hay muchos otros pecados que tenemos que analizar en Romanos 12 habla de los deberes cristianos gloria al Señor bendito es nuestro Dios Romanos 12 gloria a Dios te alabamos Señor y viene y enumera una cantidad de deberes que tenemos como cristianos vamos a leer gloria a Dios bendito es el Señor gloria a Dios dice desde el versículo 4 porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función amén dice así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía use conforme a la medida de la fe o si es de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad el que preside con solicitud el que hace misericordia con qué con alegría amén el amor sea sin fingimiento gloria al Señor aborreced lo malo seguidnos bueno lo dice la palabra de Dios amados los unos con amor fraternal pero será que en la murmuración será que en las mentiras será que en el chisme será que en los celos será que en las contiendas hay ese amor fraternal por supuesto que no lo hay amén gloria a Dios en lo que requiere diligencia no perezosos ay hermana qué pena pero no es que no puedo no es que no tengo tiempo y el líder del grupo de servicio desesperado que no hay ningún hermano dispuesto para venir a hacer el aseo para atender el momento de la cafetería entonces tenemos que ser qué diligentes no perezosos nos manda la palabra del Señor dice gozados en la esperanza sufridos en la tribulación y constantes en qué en la oración amén eso es lo que nos manda la palabra del Señor entonces cómo tenemos que hacer para hacer barbecho en nuestros corazones reconociendo nuestro pecado así humillándonos delante de la presencia de nuestro Dios amén gloria al Señor dice que la palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia amén pero somos nosotros el que tenemos que ir a la presencia del Señor y labrar esa tierra sacar ese barbecho para que el Señor pueda venir y hacer la obra amén entonces labrar la tierra puede ser un trabajo arduo y uno puede sentirse fatigado más si esa tierra lleva mucho tiempo sin estar cultivada y se ha vuelto demasiado dura amén y entonces nosotros nos fatigamos pero yo quiero apartarme de ese pecado y vuelvo y rincido Señor y vengo y clamo y le pido que me perdone y nuevamente pero estoy diciéndole Señor ayúdame y sigo continuando labrando esa tierra pero no debemos desfallecer tenemos que persistir amén gloria a Dios la palabra de Dios dice venir a mí todos los que estáis cargados perdón trabajados y cargados y yo os haré descansar entonces hay un pecado en nuestras vidas presentémoselo al Señor y estemos perseverando que el Señor nos va a ayudar a cambiarnos a que esa maleza o esos espinos salgan de nuestro corazón amén gloria al Señor y a veces no vemos los pecados por eso cuando vamos a la presencia de Dios tenemos que orar como oraba el salmista y el salmista dice examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno amén esa debe ser una oración en nuestras vidas porque hay cosas que posiblemente no las estamos viendo y el Señor si nos las puede revelar también decía el salmista quien pondrá podrá entender sus propios errores líbrame de los que me son ocultos amén gloria al Señor esto está en el Salmo 19 12 entonces por todo esto es importante que hagamos barbecho en nuestro corazón pero es necesario primero hacer una auto evaluación de nuestras vidas amén bendito es el Señor gloria a Dios entonces hermanos el día de hoy a que nos está invitando el Señor a que presentemos nuestras vidas a que hagamos esa reflexión y a la luz de la palabra examinemos cómo está nuestra condición espiritual nuestro desempeño espiritual será que estaremos dando frutos será que estamos estancados será que hemos retrocedido eso solo lo vamos a saber si examinamos realmente lo que hay en nuestro corazón amén gloria a Dios y si nos humillamos vamos a ver la promesa de Dios porque necesitamos que esta tierra sea sanada amén y dice la palabra de Dios en segunda de crónica 714 si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra amén gloria a Dios necesitamos que el Señor sane nuestros corazones necesitamos hacer ese barbecho para que Él venga a sanar a nuestra tierra para que Él nos restaure amén gloria al Señor entonces cuál será nuestra evaluación el día de hoy estaremos tibios estaremos calientes o estaremos fríos amén es algo que tenemos que nosotros cuando estemos en la intimidad con el Señor buscar de su rostro y pedirle que nos revele que nos muestre lo que hay en nuestros corazones amén y para qué vamos a hacer ese barbecho para que tengamos un cambio en nuestra vida espiritual para crecer dice que nosotros debemos estar creciendo dice la palabra de Dios hasta la estatura de qué del varón perfecto amén no podemos quedarnos estancados y mucho menos en los tiempos que nosotros estamos viviendo pero para poder hacer ese cambio espiritual tenemos que tener un encuentro con Dios un encuentro real con el Señor así como lo tuvo en Génesis 32 24 al 30 lo hizo Jacob ¿qué fue lo que hizo Jacob? dice que él se quedó solo y luchó con el varón hasta que rayara el alba pero él lo soltó él no lo soltó hasta que recibió su bendición pero duró toda una noche batallando y ¿qué fue lo que hizo ese varón que era un ángel? dice que le tocó el sitio del encaje de su muslo pero eso no detuvo a Jacob para seguir buscando su bendición él se mantuvo luchando él perseveró hasta alcanzar su bendición amén si nosotros queremos una vida cristiana exitosa una vida cristiana que realmente cuando estemos delante de la presencia del Señor él nos diga buen siervo y fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor entonces tenemos que hacer ese barbecho tenemos que limpiarnos de toda contaminación como nos manda la palabra del Señor ¿para qué? para que realmente haya un cambio y un crecimiento espiritual en nuestras vidas amén gloria al Señor entonces hermanos ¿a qué los invito en esta hora? a que ahí donde estemos inclinemos nuestro rostro hablemos con el Señor y presentemos nuestras vidas y examinemos nuestro corazón miremos si hay maldad en nuestro corazón que estamos en nuestra casa nosotros permitiendo que vean nuestros niños nuestros hijos Señor ¿será que en nuestras casas hay esa lepra? hay esa lepra por causa del pecado ¿qué es lo que ven nuestros niños en la televisión? ¿qué es lo que ellos miran en la internet? ¿será que dejamos que en nuestra casa hablen de los siervos de Dios? ¿será que dejamos que en nuestra casa hablen de esta obra santa? oh santo Dios tenemos que pedir al Señor que obre nuestros corazones que su santo espíritu nos convenza de pecado de juicio y de justicia apartemos la mentira apartemos la murmuración de nuestras vidas apartemos Dios todopoderoso celos contiendas divisiones como manda la palabra del Señor ¿será que en nuestras vidas le estamos dando el primer lugar a nuestro trabajo? ¿o será que le estamos dando el primer lugar a nuestras familias? cuando ese primer lugar debe estar Dios todopoderoso bendito es el Señor es hora de que examinemos nuestros corazones hermanos de que presentemos nuestra vida delante del Señor porque Él viene por una iglesia sin mancha una iglesia sin arruga bendito es nuestro Dios y la trompeta está pronto de sonar gloria a Dios aleluya que el Señor en su infinita misericordia nos revele todo pecado oculto gloria a Dios aleluya santo es nuestro Dios aquí estamos Señor aquí está nuestra vida Señor necesitado de tu presencia yo necesito Señor de tu presencia que cada día en mi vida se refleje más a Cristo Jesús que mengue Señor esta carne para que tu espíritu crezca oh Dios todopoderoso aquí estamos en esta hora nos presentamos delante tuyo Dios para que tú seas orando de nuestros corazones Dios mío revelanos nuestra maldad nuestra iniquidad examina Señor nuestro corazón prueba Señor nuestros pensamientos ten misericordia porque somos polvo Señor porque somos carne oh Dios pero nuestros corazones están dispuestos queremos hacer barbecho sacar esa maleza sacar toda hipocresía sacar esas espinas Señor de nuestro corazón que ahogan tu palabra que no permite que demos fruto al ciento por mil Señor Santo eres oh Jehová digno eres Señor de recibir honra y gloria gracias Señor por tu palabra gracias Señor porque has hablado Señor a mi vida nuestra vida Señor porque tenemos mucho Señor Padre Santo porque pedirte perdón Dios todopoderoso en el nombre de Cristo Jesús está en nuestra vida delante de tu presencia y clamamos a ti misericordia Señor si mi pueblo se humillare dice tu palabra y aquí hay un pueblo humillado delante de tu presencia un pueblo que reconoce que necesita Señor de ti que habla en nuestros corazones Dios mío que muestre nuestro pecado y lo revele Señor sana nuestra tierra Señor sana Señor nuestra casa sana nuestra iglesia Dios mío quita todo Señor lo que contamina tu pueblo Señor para que cada día podamos ver tu gloria cada día mayor Señor en este lugar Dios mío muchas almas Señor convertidas Señor porque tú estás en medio de nosotros oh Dios mi alma Señor te alaba Señor gracias Padre precioso por tu palabra Señor gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús amén amén gloria a Dios bendito es el Señor gloria